Tras la aprobación de la propuesta presentada por participación ciudadana de la Junta de Gobierno local y la posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de las bases reguladoras de las convocatorias públicas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para este año para funcionamiento, mantenimiento y equipamiento de locales, sociales o centros de barrio para actividades culturales, festivas y deportivas de asociaciones de vecinos y para funcionamiento, mantenimiento y equipamiento de locales, sociales o centros de barrio y proyectos puntuales para actividades de federaciones de asociaciones de vecinos Las asociaciones y federaciones tienen hasta el próximo 21 de julio para presentar las solicitudes y proyectos a través de la mantenilla virtual en la página web del Ayuntamiento de Chiclana Resaltar que el Gobierno municipal ha destinado un total de 79.500 euros para ayudar a las asociaciones y federaciones vecinales En concreto, destinará 36.000 al funcionamiento y mantenimiento de locales, sociales o centros de barrio 25.200 a actividades culturales, festivas y deportivas de asociaciones de vecinos 10.000 para el mantenimiento y funcionamiento de las redes sociales y proyectos puntuales para actividades dirigidas a entidades afiliadas sin subvención o para actividades formativas e informativas de las federaciones de asociaciones de vecinos y 8.370 euros para equipamiento de locales sociales o centros de barrio de asociaciones y federaciones de vecinos Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las asociaciones de vecinos y federaciones de asociaciones vecinales con personalidad jurídica propia que además de cumplir los requisitos generales establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento La delegada municipal de Participación Ciudadana, María Ángeles Martínez ha destacado que una vez más el Gobierno municipal apuesta por fomentar el asociacionismo en Chiclana pese a que este año, al igual que sucediera el pasado año será complicado poder desarrollar actividades sobre todo presenciales con motivo de la pandemia No obstante, el Ayuntamiento también colabora en cuestiones tan importantes como el funcionamiento y mantenimiento de locales sociales así como en proyectos puntuales para actividades y equipamiento de sedes vecinales según ha indicado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!